Pues miren, ya vine aquí al mandado, y ahorita voy a vender todo el mandado en el carro. Aquí yo traigo mi carrito y voy a subir el mandado. Bolsas, bolsas, bolsas y más bolsas. Ya se vieron los bolsotas bien grandes aquí, créanme, créanme. Me traigo bien sucio mi carro, no crean que no, bien sucio. Ahora sí, y acá es otra bolsa. Ahora sí, faltan los galones de agua. Se me quiere ir el carro, pero no lo quiero dejar. Este galón lo voy a poner en la otra parte. Aquí traigo la llave ya, y me lo voy a llevar para allá. Ya acabo de subir mi mandado. Me voy a comer una granola y para irme a mi casita. Va, va. ¿Qué creen que estoy haciendo? Estoy haciendo mole. Se me antojó el día de hoy comer mole. Ya lo tengo aquí todo, todo. Nomás le estoy quitando un poquito más los grumos que le quedan ahí. Ya tengo el pollito aquí, miren, ay, 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 bien cocidito. Y obviamente tengo mi arrocito aquí, ay, 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 recién, recién está el arroz. Así es de que, pues miren, yo con esta delicia me despido. Mucho provechito si están comiendo ustedes allá en casa. Y ahorita, ya que esté mi platito listo, les voy a enseñar cómo es que queda este rico mole. ¿No creen que hago el mole así completamente como se hace desde el principio hasta el final? No. Yo lo compro ya en la tita esa de Doña María. Este, sabe bien delicioso el mole regular. Pero me gusta, miren, un poquito espesito con el sabor ese picantito que tiene. Así es de que, pues miren, yo me despido y sigo aquí ya terminando. Ahorita voy a, ya que esté, miren, que no tenga bolita, los grumos esos todavía de mole. Lo tengo muy, muy bajito. La temperatura, o sea, la llamita. Y ya nada más le agrego lo que es el pollo y listo. Delicia. Les quiero enseñar mi platillo. Aquí está ya mi mole, miren, con mi arrocito. Ay, se me está haciendo agua la boca. Ya es hora de comer. Así es de que, pues miren, súper calientito. Calientito, así de espesito. Es como me gusta a mí el mole. Pues provechito a todos ustedes si están comiendo. Y, pues, yo los dejo para devorarme esta delicia. Cuídenseme mucho, por favor. Muy bonito día tengan todos ustedes. ¿Qué creen? Que aquí nos acaba de llover. Aparte que ayer estuvo bien bonito clima, soleadito y todo. Así es este, estos cambios de clima aquí en San Diego. De repente llueve, de repente está caluroso, de repente está húmedo, de repente está nublado. Están los días bien variantes, súper, súper, súper variantes. Pero bueno, al final de cuentas, miren, yo este día, pues ya, según yo había sacado ya, ya había guardado la ropa de invierno. Y ahí voy corriendo a sacar mi chalequito o cómo se está, no sé, no sé cómo se llama esa cosa. Abriguito o lo que sea. Porque no está grueso, pero por lo menos calienta poquito. Porque sí, ya tenía solamente lo que es la ropa de verano y pues ni modo, ahora sí que nos llovió. Y está siendo fresquecito, de hecho traigo mis botitas también aquí. Miren, déjense las enseño a ustedes. Déjenme paro poquito para enseñarles lo que son mis botitas. Miren, traigo mis botitas puestas y pues obviamente mi pantalón y mi chalequito, como les decía, mi saquito. Me acomodo otra vez aquí, perdón por todo el ruido que estoy haciendo. Y pues miren, ahorita yo estoy poniendo lo que son las fotografías de mi perrito aquí. Miren, tengo un álbum y tengo muchísimas fotografías que tengo en lo que es en la cámara, en lo que es en el teléfono, que le tomo muy seguido a él, demasiadas fotografías. Me gusta tomar todos esos momentos tan bonitos, inesperados, a veces que hace cositas o posiciones que toma a veces o las miraditas que hace, o sea, me gusta hacer, tome, tome, tome fotografías. Y después voy al Costco, las revelo y las pongo en este álbum, las que más me gustan. Pues miren, sus cuadros también, yo tengo toda la casa, tengo cuadros de él, así como les enseñé en un blog pasado. Tengo cuadros de él y aquí en este cuadro le caben tres fotografías y son las que ya... Ay, perdón, tengo que comenzar aquí, ¿eh? Aquí por fuera. Y son las que ya elegí, miren. Ay, qué hermoso, ¿a poco no? Ay, tan chulo mi niño. Miren, chiquitito. Su carita tan hermosa. Ustedes lo pueden ver aquí en mi canal, yo tengo videos de él desde los cumpleaños. En la mayoría son como ahorita como tres videos o cuatro videos de cumpleaños que he puesto de él aquí, en mi canal, busquenlo, verán qué padre está. Y, pues le voy a ponerlos aquí y quiero que me acompañen ustedes a poner estas fotografías aquí. Ya limpié el vidrio y todo, pero miren, déjenme que les enseñe un poquito más de las fotitos. Miren, aquí está el álbum, le voy a ojear. Aquí ya le he quitado bastantes fotos que he puesto en los cuadros, me gustan mucho, por ejemplo, las fotos. Y las quito, miren, por ejemplo, esta, está en un canasto. Y las quito y las pongo en un cuadro. Miren, dénse cuenta ustedes. Ahí. Ahí da el brillo, pero ahí las pueden ustedes ver. Muy bonitas fotos que a veces no sé ni cuál voy a poner. Miren. Tan bebé, miren, aquí tenía bien poquitos meses, como dos meses, dos meses y pasaditos más o menos aquí. Estaba chiquitito, miren. Miren, ¿se dan cuenta? Así, de fotos, yo le tomo a mi perrito. Miren, aquí están. A ver si las pueden ver todas. El brillo, el brillo les da mucho. Pero miren, me gusta ponerle gorras, máscaras, me gusta ponerle ropa. Me gusta ponerle ropa y tomarle fotografías. Han de decir, lo que es no tener nada que hacer. No, pero sí, siempre hay mucho que hacer en realidad. Pero, pues obviamente, siempre hay que darnos tiempo para todo y dedicarles también tiempo a ellos. Aquí mi esposo con él, disfrazado, disfrazado. Con la ropa de los cargadores de San Diego cuando estaban en aquel entonces jugando aquí. Miren, sus cumpleaños. Aquí, miren nada más. Miren. A ver si lo puedo enseñar aquí. Es que está larga, como están levantaditas las fotos, miren. Dense cuenta ustedes qué chulo. ¿Poco no? Miren. No, y me faltan muchas fotografías, de verdad. Muchas fotografías para revelar que tengo en la cámara y en lo que es mi celular. Las últimas, se puede decir. Estas son las que ya tiene tiempo, que ya he revelado. Miren. Esto es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Qué hermoso. Miren nada más. Qué belleza. A él le encantan las fotos. O sea, ya nada más mira el celular o la cámara y ya está casi, casi más puesto que yo. No, parece modelo él. Miren. Ahí coméntenme cuál les gusta más. ¿Qué fotografía les gustó más a ustedes? Miren nada más. Coméntenme. ¿Qué les pareció las fotografías y cuál fue la que más les gustó de él? En los disfraces. Miren, por ejemplo, aquí su cumpleaños. Qué hermoso. ¿Saben una cosa curiosa? Por ejemplo, como en sus cumpleaños de él. En un documental yo escuché por ahí y miré que decía que los perros no tienen memoria. Yo no sé a qué se basan a eso, pero está más que comprobado que sí tienen memoria. Claro que sí. Claro que sí tienen memoria. Resulta, por ejemplo, como en las bolsas de los regalos, ¿verdad? Por ejemplo, cada cumpleaños le ponemos ahí sus juguetitos, sus galletitas, lo que le vamos a regalar, ¿verdad? Entonces, él es bien curioso. Cada que voy a poner un regalo, ¿verdad? Cada que voy a poner un regalo yo aquí en una bolsa de regalo, siempre es bien curioso porque se queda mirando y viene bien contento esperando. Ahí está, miren. Viene bien contento esperando encontrar sus regalos. Mira, aquí está otro cumpleaños de él. Aquí. Obviamente le hago sus galletitas, le hago sus pastelitos, que él puede comer, obviamente, con comidita de perritos, ¿verdad? Miren. Ahí está él. Fíjense nada más qué chula. ¿A poco no? Miren. Esta. Y de Mickey, miren a Disney. Me encantan sus orejitas, tan hermoso que es él. Y se deja, se deja todo lo que yo le quiera poner, se deja. Ay, tan lindo. Miren nada más. Ahí está con mi esposa aquí abajo. Miren. Leyendo también un libro. Ahí está, miren. Con sus lentes bien intelectuales. Qué belleza. Díganme si no. No, hombre, si es un modelo él. Yo en mi Facebook personal tengo todo, todo de él. Ahí fotografías, todo. Voy metiendo ahí, no, hombre, les encanta. Y ustedes sabrán, ustedes quienes estén ahí, sabrán. Miren. Cuando lo peino. Sus galletitas que le he hecho también aquí. Miren. Qué hermoso. ¿A poco no? Con audífonos. Dense cuenta ustedes. No, hombre, si está bien consentido. Miren. Ahí está. ¿Ven? Súper consentido este niño. Vean nada más. Y aquí, obviamente, sus huellas. Le hice sus huellas a él. Aquí tenía, parece que tenía como un año y medio, menos de dos años, algo así. Le hice sus huellas aquí a él. Y, miren, aquí está su foto de sus huellas también. Y, también, ayudándome, haciendo tutoriales. Mi chef preferido, miren. Ahí está, el número uno. Qué hermoso. ¿A poco no? No, hombre, si yo sé que... Miren, aquí de bebé jugando. Aquí en esta foto. ¿Se dan cuenta? Miren. Ahí cuando la llevo de paso en el carro. Bueno, de hecho, no. Aquí en el carro de mi esposo. Ahí. Y aquí jugando. Fútbol. Ahí está. Chiquito. Ahí en uno de sus cumpleaños, obviamente. Miren, miren nada más qué belleza. ¿A poco no? Aquí enseñando toda su dentadura. Ahí está. Su dentadura. Su blanca dentadura. Ahí estoy yo con él. Miren nada más qué bonita fotografía. ¿Sí o no? Las dos. No, hombre. Amo, amo a mi perrito, la verdad. Miren, aquí en sus cumpleaños. Como les enseñé en otras de las fotos. Ahí pasadas. Ahí hay varias. Miren. Yo con él. Y aquí de chiquito. Y, bueno, ahí tengo un revolteadero de fotos de esa crea. Porque luego pongo, y luego quito, y luego pongo, y luego quito. Así me la llevo. No se crean. Así es de que, pues, miren. Quiero enseñarles este álbum a ustedes. Es mi preferido. Miren. Miren nada más. Qué chulo. Tan hermoso que es él. Miren. Miren nada más. Qué galán. Sí o no. Qué galán está mi perrito. Con corbata. Miren. Su chalequito y su gorro. Wow. Listo para la fiesta. Qué hermoso. ¿A poco no? Miren. Dense cuenta. Ah, ya saben. Si ustedes ocupan un modelo. Que les modele cualquier ropa, cualquier cosa. Díganme. Y, pues, aquí está a su disposición. Mi body. Se llama body, mi perrito. Y, pues, ya saben. ¿Verdad? Casi, casi de gusto. De gusto. Le encanta que le tome fotos. Aquí estoy yo cuando voy al parque. Todos los días lo saco a caminar. Todos los días para que haga su ejercicio. Miren. Y, pues, aparte, obviamente me sirve a mí, ¿verdad? No nomás a él. A mí también me sirven esas caminadas, esos ejercicios. Aquí bañándolo. Miren. Aquí acostado, como él sabe hacerlo, a bien a gusto. Y, miren. De jardinero, con su gorrito de jardinero. Para que no le dé el sol. No, hombre. Si este niño es una chulada. Miren. Dense cuenta. No, y me faltan muchas fotografías. Perdón. Me faltan muchas fotos. En serio. Me falta revelar muchísimas fotos. Pero, de verdad, es muy bonito tener todas estas fotografías. Estos recuerdos tan hermosos. ¿Verdad? Miren. Ahí con su papá. Cuando llega a trabajar. Y que lo recibe. Ay, no. Es una chulada. De verdad. Miren. Dense cuenta. Ay, ya les moví la cámara. Miren nada más. Qué hermoso. Miren. Miren. De Jack. Jack Skeleton. Ahí les estoy moviendo la cámara con el álbum. Perdón. Perdón. Miren. Qué belleza. Ahí ya saben. Contratemelo. Contratemelo para modelo, por favor. Miren. Qué hermoso. Qué hermoso. Sí o no. No, no, no. Es una belleza. Ahí les estoy moviendo la cámara. Es que meto el álbum acá abajo donde está la cámara, el tripié. Y les ando moviendo la cámara. Ahí disculpen ustedes. Pero yo ando emocionada mirando las fotos de mi perrito. Miren. Qué chulo. Sí o no. Hasta peluca le pongo. Miren. Ahí está como el donkey. ¿Cómo se llama? El señor del boxeo. ¿Cómo el señor boxeo? Ay, no, no. No, esa me la debería de poner yo, ¿verdad? A ver cómo me veo. A ver si es cierto que es lo mismo. Ay, no. Miren. Ahí la computadora. Bien lindo, mi niño. Ay, no. Les digo. Ay, ya. Pues ya estas fotos ya. Ya de cositas así. Pues miren. Les digo. Voy a poner estas fotos aquí. Ya. Aquí está su álbum. Les faltan muchísimas fotografías todavía. Pero. Pues son las que voy a poner yo aquí. Como les decía a ustedes. Miren. Que me acompañen a hacer esto. Me encanta. Tengo. A ver si luego les enseño. En las paredes. Take mi casa. Tengo bastantes fotografías. Esta la voy a poner aquí abajo. Esta la voy a poner aquí. Aquí. En medio. Y. Esta aquí. Igual a veces yo les pongo tape para que no se muevan. Ah, ya salió un solecito. Yeah. Salió un solecito. Más luz. ¿Verdad? Yo les pongo luego tape para que no se bajen para abajo y estén pegaditas todas. Miren. Déjenlo. Traigo el tape para enseñarles. Miren. Les pongo un pedacito muy, muy pequeño. No traigo los lentes, pero a ver si queda bien, porque acuérdense que yo uso lentes para ver las cosas muy, muy pequeñitas. Porque ya no veo, no veo, no veo muy bien, ¿verdad? Pero, pues ahí se va. Así es de que espero que quede bien. Le pongo tape así a las fotos para cuando yo le ponga ya el cartón de este no se muevan nada. Ahí está. Y ahora sí, le voy a cerrar esta parte de aquí. Nada más que está como que me diera durita. No sé por qué salió bien durito este, pero con un cuchillito, miren. Todo tiene solución. ¿A poco no? Así es de que ya saben, chicos y chicas, ustedes ocupan un modelo, un modelo que le encante las fotografías, pues ahí está mi perrito. Miren nada más. Miren nada más. Ay. Ay, amo tanto a mi perrito. Miren nada más. Sí o no. Qué chulada de niño. Y si vieran de verdad en la vida real cómo es el de verdad nombre. Yo lo adoro, lo amo. Mi perrito me encanta cómo es. Miren. Ay, pues espero que les haya gustado este pedacito dedicado a las fotografías de mi perrito. Yo quería enseñarles. Les tenía mucho, mucho tiempo para, este, queriendo enseñarles esto de las fotografías, la colección que tengo del álbum de mi perrito y las que me faltan. Después, cuando las saque, se las voy a enseñar. Muchas, muchas que ustedes no miraron en el álbum. Están hermosas, de verdad. ¿Verdad? Bueno, chicos y chicas, pues yo me despido. Miren nada más. Qué bello. Ay. Me deshago por este niño. Este niño me tiene loca. Loca. Así piensan que estoy loca, pero no. Estoy loca de amor por él. Lo amo a mi perrito, la verdad. Y más, imagínense, es como mi bebé. Dos mesesito rescatadito de las calles, pobrecito. Le dimos otra oportunidad de vida y otra oportunidad de darle tanto amor en esta casa que es. Después les cuento su historia. Estuvo entre que venía y se iba y se quedaba y así, pobrecito. Es bien triste su historia de él. Pero miren, gracias a Dios, aquí está. Y aquí estamos. Ahora sí, como dicen, más fuertes que nunca. ¿Verdad? Bueno, pues cuídense muchísimo. Me dio mucho gusto. Ya saben, estamos en un blog más. Y por favor, suscríbanse. Ya saben, los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Y los espero en el siguiente plato. Cuídense. Espero que haya sido de su agrado. Adiós. Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué creen? Que vine aquí al Swat Meet, aquí en San Diego. Y estoy aquí enfrente del Ballyview Casino, donde se presentan todos los artistas. Aquí, en este casino. Y ahorita les voy a enseñar. Miren, ahí está la vista. Todo lo que es el Swat Meet. En esta parte de atrás. Está bien grandísimo. Este solo me gusta venir porque está súper, súper grandísimo. Ahí les están enseñando una vista. Y pues aquí estoy enfrente de lo que es el casino. Ahí está, miren. Está padrísimo. Y, déjenme, los llevo caminando. Me los llevo caminando. Vamos a ir aquí al Swat Meet. Están bajando unos escalones. Está medio, aquí todavía no está el sol. Está de este lado. Está dando la sombrita aquí. Y se ve bien tranquilo. Pero ya en el Swat Meet ya está el gentelío a todo lo que va. De hecho, los carros ya está. Ya se está llenando aquí el estacionamiento. Y ahorita vamos a entrar y a ver qué vemos. Me gusta venir a caminar un ratito. A relajarme. Aquí. Así es de que, pues, vamos a ver qué vemos. Y, miren, les enseño el panorama. Ahí. Aquí ando todavía. Estoy esperando ahorita que venga mi esposo para meterme al Swat Meet. Había un avión arriba. Es el ruido que estás escuchando. No sé. Y ya teníamos muchísimo que no veníamos al Swat Meet. Y se me tocó venir al Swat Meet ese día. Mi esposo también me dijo, vamos, pues, vamos. A mí no me dice dos veces, vamos. Aunque sea caminar un ratito, ¿verdad? Pues, bueno, a distraerse un ratito. Así es de que aquí es temprano. Venimos temprano porque siempre se llena el estacionamiento. Y hay mucha, pero mucha gente. Así es de que, pues, miren. Ahorita traía mi taza de café. Me dije, ay, no, no anda queriendo con mi taza de café. Y fue a dejarla para ir al carro mi esposo. Así es de que ahorita se viene para acá. Y vamos a entrar al Swat Meet. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Les mando un abrazote gigante. Los quiero mucho. No olviden. Visiten aquí mi canal, por favor. Bye. Bye.